En comunicación con Gabriel Catopodis, Ministro de Infraestructura y Servicios Públicos de la Provincia de Buenos Aires. Gabriel, bienvenido. Sergio Rosos te saluda aquí en Rosca y Casta. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Sergio? ¿Cómo estás? Muy bien. Bien, un placer hablar contigo. Gracias por la comunicación. Bueno, no te quiero robar mucho tiempo, pero quiero hablar unas cuantas cosas con vos. Bueno, ¿cómo está, cómo haces en la Provincia de Buenos Aires para mantener el compromiso con todas las obras públicas que siguen en curso a raíz de, bueno, lo que todos sabemos que el gobierno de la ciudad ha cortado? Bueno, en primer lugar, trabajamos con una agenda de prioridades, de entender que este contexto nacional de recorte de fondos y de obras públicas nacionales nos obliga a ser muy claros y muy precisos en la agenda de obras que no podemos frenar. Primero, porque generan trabajo, segundo, porque van resolviendo cuestiones que no podemos postergar en la vida de los bonaerenses, bueno, y en tercer lugar, porque es una agenda que definitivamente nos permite pensar en el desarrollo de las localidades, pensar que cada localidad de la Provincia de Buenos Aires tenga su obra de agua, de cloaca, sus caminos y sus rutas de donde sacar la producción, poder mantener y sostener esa agenda. Bueno, tiene que ver también con la necesidad de que esas obras que se están ejecutando, una vez que se frenan y se paran, ponerlas en marcha tienen un costo muy superior al que hubiese significado haberlas terminado o estar ejecutándolas como las estamos ejecutando. Y esa es la principal crítica que tenemos hacia el gobierno nacional. Sergio, dejaron paralizadas 2.300 obras en el país, 1.000 obras en la Provincia de Buenos Aires, hoy reiniciar cualquiera. Cualquiera, la bajada de la autopista de Buenos Aires, la plata para el lado de Berizo, la presidente Perón que une la plata con Merlo, plantas de tratamiento de líquidos cloacales y de agua en todo el país, definitivamente la variante Chacabuco, hoy reiniciar esas obras, terminar esas obras va a tener un costo para todos los argentinos 3 o 4 o 5 veces más caro que si la hubiésemos terminado en su momento. Claro, sí, con todos los vaivenes de la economía. Digo, la gestión de Axel Kicillof busca mejorar la infraestructura en los barrios, escuelas y hospitales, ¿cómo está ese sector? ¿Qué me podés contar? Bueno, hay una prioridad que está marcada por seguir construyendo centros de atención primaria para la salud, seguir construyendo centros de desarrollo infantil, seguir construyendo escuelas, seguir reparando muchos de esos edificios que por supuesto necesitan de ampliaciones, de mantenimiento y esa agenda que nosotros llamamos infraestructura del cuidado sigue muy pero muy activa. Ya estamos entregando viviendas este jueves en Almirante Brown, pero venimos la semana pasada de inaugurar también obras, Centro de Desarrollo Infantil en Florencio Varela o obras de salud pública, sanitarias en toda la provincia, y en ese marco hacernos también cargo de obras del Gobierno Nacional, venía ejecutando y que dejó de financiadas. En ese marco poder encarar hoy obras en todas las universidades nacionales, en la provincia de Buenos Aires, obras que se estaban ejecutando desde el Gobierno Nacional que quedaron paralizadas y que hoy es decisión del gobernador Axel Kicillof para terminarlas con fondos provinciales. Estoy hablando con Gabriel Catopodis, Ministro de Infraestructura y Servicios Públicos de la provincia de Buenos Aires. ¿Tenés estimado cuánto es la caída en la construcción y en la pérdida de empleos con esta baja de obra pública? Sí, junio del 2023 teníamos 490.000 puestos de trabajo en el sector de la construcción, de los cuales un poco más de la mitad, casi dos tercios eran obra pública, el resto obra privada. Junio del 2024, esto es hace un par de meses, el nivel de empleo está abajo de los 400.000 puestos de trabajo, se perdieron 100.000 puestos de trabajo, hay 100.000 familias que quedaron en la calle en menos de un año. A eso se suma que hoy la inversión del Gobierno Nacional en materia de infraestructura y de obra pública es apenas una quinta parte de lo que se venía haciendo y como te decía son 2.300 obras que están paralizadas, detrás de esas obras paralizadas hay empleos que se pierden, hay empresas que no tienen trabajo, pero fundamentalmente hay vecinos, comunidades que ven que ese edificio está a mitad de camino o que esa zanja no se terminó, esa red de agua no se terminó y que se van sembrando la Argentina de vuelta como muchas veces ha pasado de elefantes blancos. Así que la verdad que hay una mezcla de resignación y de mucho fastidio de parte nuestra, pero también de mezquindad de parte del Gobierno porque los recursos y la plata para que esas obras se terminen el Gobierno Nacional la tiene, hay cuentas afectadas, hay impuestos que de manera muy específica determinan el uso de los fondos solamente para, por ejemplo, obras de saneamiento, obras de agua, obras hídricas que no se están ejecutando, que están subejecutadas y que por supuesto van a terminar siendo un gran perjuicio para todos los argentinos. Gabriel, ayudanos a entender o cuál es tu mirada acerca del cierre de Enosa, ahí el Gobierno dice que las mismas obras que pasan por Enosa pasan por la Subsecretaría de Recursos Hídricos, que hay como una duplicidad. Digo, ¿qué tenemos que saber, qué tenemos que entender de esto? Tenemos que entender que había un organismo, todavía existe pero a punto de desaparecer, que en la historia de nuestro país fue el encargado de llevar redes de agua y de cloacas en todo el país, eso es recurso, presupuesto, pero fundamentalmente un saber hacer, ingenieros y técnicos que durante 15, 20 años se dedicaron al diseño de plantas de agua, de plantas de cloaca, la Argentina tiene todavía casi 6 millones de argentinos sin agua, casi 15, 16 millones sin cloacas, esa brecha hay que cerrarla, veníamos a buen ritmo para llegar al 2030 con realmente niveles de satisfacción, pero muy importantes, y el cierre de Enosa por supuesto que va a postergar ese objetivo, hay que imaginar definitivamente que para el Gobierno esas obras las tienen que hacer los vecinos, lo cual es absolutamente imposible, son obras que nos permiten llegar a localidades muy, pero muy aisladas. Vos sabés que el nuestro es un territorio muy rico, pero muy inequitativo, muy desequilibrado territorialmente, con lo cual la política pública y la inversión en infraestructura permite, por supuesto, lograr que localidades que están más rezagadas puedan desarrollarse e ir construyendo redes que permitan mayores niveles de acceso al agua y al saneamiento. Cuando decimos que hay 5 millones nuevos pobres en la Argentina, que hay 5 millones de sectores de clase media que entraron en la pobreza, la pregunta es cómo imagina el Gobierno resolver ese problema, cómo imagina el Gobierno construir clase media y no pobreza al tiempo que decide suspender, paralizar todas las obras de agua, de cloacas, de saneamiento en toda la Argentina. Estoy hablando con Gabriel Catopodis, Ministro de Infraestructura y Servicios Públicos de la Provincia de Buenos Aires. Te quiero preguntar que te veo militando esta causa apagón nacional en rechazo de las tarifas de mi ley. Contame sintéticamente de qué se trata y por qué es importante. 31 de octubre, de 9 a 9 y 10 de la noche, pedimos que cada argentino, cada argentina, cada ciudadano pueda pagar la luz y de esa manera podamos expresar un rechazo a lo que está pasando con las tarifas. Vos seguro que tenés un amigo, un compañero de laburo que está muy angustiado con lo que significa hoy pagar la boleta de luz, de agua, de gas, el boleto del colectivo, el boleto del transporte público. Se hace absolutamente inviable hacer frente a todos esos gastos y lo que hay solamente de parte del Gobierno es más ajustes y más tarifazos. Entonces, usuarios, consumidores de clubes de barrio, pymes, universidades nacionales, decidimos con un gran frente multisectorial convocar a este apagón nacional realizando mesas, suscribiendo también amparos y medidas cautelares que han tenido buena respuesta en distintas localidades, como en La Matanza, como en San Martín, para prohibir los cortes, especialmente de los jubilados y especialmente de los sectores más empobrecidos de la Argentina que no pueden pagar esa factura. Clarísimo. Bueno, quiero, digo, tu opinión muy calificada sobre, no sé si llamar interna del PJ, pero bueno, este tironeo que hay, bueno, reunión de Cristina hoy con Axel, Quintela está ahí, que no se baja, ¿qué tenemos que saber? ¿Qué me querés contar? Digo, ¿cuál es tu posición? ¿Qué debería suceder ahí? Digo, pensando en las elecciones de medio término del año que viene también. Tenemos que todos, lo está haciendo Axel en primera persona, tenemos que todos trabajar por la unidad del peronismo, nos queda claro que el peronismo no va a encontrar su rol de representación adentro de un local partidario, lo va a encontrar en la calle, lo va a encontrar defendiendo la universidad pública, militando contra los tarifazos, y me parece que tenemos que poder encontrar una buena síntesis, una lista de unidad que permita que todos los compañeros y compañeras sean reconocidos, pero que al mismo tiempo nos permita empezar a estar a la altura de lo que está demandando buena parte de la ciudad. Así que Axel está trabajando, dialogando con todos los dirigentes, en particular todos sabemos con Cristina, para encontrar un camino, para encontrar las mejores decisiones que nos permitan saldar estas diferencias y entender que lo único que está enfrente es mi ley, que la única energía y el único tiempo lo tenemos que invertir en frenar semejante destrucción, porque lo que está pasando es algo extraordinario. En otras circunstancias una discusión como esta del PJ, podría ser una anécdota más, pero en este contexto nosotros no tenemos, en función de lo que está pasando, la reacción de toda la dirigencia de la oposición tiene que ser madura, responsable, clara, no puede haber un solo segundo, no podemos gastar un solo minuto de nuestra energía en lo que no sea cuidar a nuestra gente. Bien, Gabriel, la CGT toma cierta distancia de Cristina, ¿qué análisis haces ahí? ¿Cómo ves el accionar hoy de la CGT en todo este contexto que vos estás describiendo? No, me parece que todos los sectores de la oposición y del peronismo estamos en la búsqueda, no se mueve el peronismo como algo compacto, todos para un lado, todos para el otro, por supuesto que tiene su propia dinámica, que tiene su propio movimiento y me parece que es natural y me parece que tiene que ver con el recorrido de cada uno de los sectores, lo importante es que los trabajadores tengan una buena representación sindical, que las organizaciones gremiales, como lo han hecho, sigan estando en la calle, respondan a mucho de lo que está pasando con presencia en la calle, movilizando a los distintos sectores y acompañando, como lo hicieron en la defensa de la universidad pública. La verdad que mi única preocupación en relación a la CGT es básicamente que estén a la altura, que cumplan con su tarea y que sean un eslabón más en esta construcción, en ese nosotros que tenemos que ir construyendo, que tiene que ser amplio, articulado, diverso, de todos los sectores, mucho más amplio que el peronismo, mucho más amplio que cualquier reclamo sindical y que definitivamente lo va a ordenar la no representación de mi ley, lo va a ordenar a la oposición, la va a ir articulando la posibilidad de que podamos ir hilvanando desde todos los sectores de la oposición una alternativa creíble y potente para el 27. Gabriel, te agradezco muchísimo la comunicación. A vos, Sergio, un abrazo grande. Abrazo. Gabriel Catopodis, Ministro de Infraestructura y Servicios Públicos de la Provincia de Buenos Aires, aquí, en Rosca y Casta.